Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Luego de los estragos causados por las olas invernales en los últimos años se hizo imperativa una intervención al río Cauca La CBC se unió con el gobierno de Holanda para la construcción de un modelo para la restauración del corredor de conservación y uso sostenible del río considerando los escenarios de cambio climático En su primera visita a Cali el recién designado embajador de los Países Bajos en Colombia recibió del director de la CBC y su equipo técnico un informe de los avances tras un año de inicio del proyecto Entonces sobrevolando en un helicóptero de la Fuerza Aérea en la ciudad de Cali se ve que hay un sistema de diques pero que necesita reforzamiento ese sistema de diques al mismo tiempo se nota también que hay gente que vive encima de los diques un aspecto social que también hay que tomar en cuenta Para el equipo de la corporación se ha avanzado de manera exitosa con la primera fase del diagnóstico Tenemos ya en marcha la licitación para el levantamiento del modelo digital del terreno que nos va a permitir tener con mucho mayor precisión el conocimiento específico de la topografía ya terminamos la batimetría del río Cauca y tenemos conformado un equipo de profesionales en la región que estamos trabajando en la definición de todas las tareas que hay que hacer en los próximos dos años Lo que se pretende es plantear un abanico de posibilidades y poder definir qué es lo más conveniente para la región integrando la parte física del río pero también las variables sociales y económicas que permitan que se conviva con el Cauca de forma sostenible Holanda por su parte pondrá su larga experiencia en el manejo del recurso hídrico La esperanza es tener una herramienta de mucha tecnología para poder evaluar las diferentes consecuencias de lluvias, de degradación de cuencas, de caudales en el río Cauca quizá revisión de la operación del embalse de salvagina conjuntamente con la CBC y tener también una red de alertas tempranas que permita hacer una planificación anticipada en caso de eventos o de lluvias o de inundaciones a lo largo del río Cauca En el encuentro la CBC dio a conocer al embajador los logros y dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto del corredor río Cauca y los resultados de los talleres dictados por los expertos holandeses a los profesionales de la corporación Creo que se está llevando no solamente la mejor impresión de lo que es el Valle del Cauca y la ciudad de Cali sino que ha dejado una señal clara de buscar fortalecer las relaciones de cooperación técnica entre Colombia y Holanda y especialmente con el Valle del Cauca a través de la corporación Tenemos mucho en común con Colombia en cuanto al manejo de caucas, de ríos, de zonas costeras y el Valle del Cauca tiene algunos retos a resolver en que podemos ayudar Al final de la reunión el embajador y el director intercambiaron presentes y el representante de las comunidades indígenas entregó también al alto funcionario una artesanía hecha en fibras de huérregue tejida por las indígenas waunan que habitan junto al río San Juan en la costa pacífica Si quieres saber más sobre este proyecto para el río Cauca comuníquese con el teléfono 620-6600 de la CBC en Cali El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5% es dulce Ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CBC informan a quienes sean propietarios de equipos como transformadores o condensadores, entre otros que hayan contenido o contengan fluidos aislantes así como aquellos que posean desechos con bifenidos policlorados que deben realizar su inscripción en el inventario de PCBs hasta el 39 de diciembre de este año Para mayor información comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida